Música Aparecen en las calles, en los barrios, en todos lados, generalmente son en los juveniles, pero al tener en cuenta otra cosa, medio de las poblaciones hegemónicas. Música Aparte de la colectiva LGTBI+, Viedma Patagones, somos una agrupación que tiene un año, más o menos. Nuestro principal objetivo es visibilizar la comunidad LGTBI+, como así también reivindicar la lucha por la conquista de todos los derechos que nos han sido vulnerados a lo largo de estos años. Música Mi nombre es Juan Manuel Sosa. Apundo Gatine. Somos parte de la agrupación Carlos Fuente de Alba, hacemos conducción del Centro de Estudiantes del Cursa. En principio nos formamos como agrupación hace más o menos cuatro años. Nuestra intención dentro de la universidad es la defensa de los derechos estudiantiles y en ese sentido es que también nos empezamos a involucrar con las distintas problemáticas que van surgiendo en la sociedad. Como lo que es la organización del aborto, así muy poquito lo que fue los 10 años del asesinato de Atahualpa. También con cuestiones que hacen a nuestra carrera, a nuestro perfil profesional, de poder realizar una carrera con perfil profesional crítico. Hola, mi nombre es Dayana, soy de la Juventud CTA de los Trabajadores de Carmen de Patagones. El principal objetivo de nosotros es la defensa de los derechos de los trabajadores y sobre todo la defensa de la educación pública. Estamos juntos con el sindicato de Suteo en Patagones. Hoy estamos generando un espacio dentro del sindicato para poder discutir no solamente el lugar que tienen las mujeres dentro del sindicato, sino también para comprometernos con lo que hoy es la despenalización y la legalización del aborto y también para exigir por la educación sexual integral con perspectiva de género en las escuelas. Hola, mi nombre es Juan Martínez, estoy en la organización Conexión 2H, que se trata de un movimiento juvenil donde le damos espacio artístico en el ámbito del hip hop a la juventud de la comarca. Soy dueño y productor de mi estudio Chopestudio, donde le damos también espacio a la gente que no tiene manera de expresarse o grabarse en el ámbito musical y le damos ese espacio para que compartan sus pensamientos, sus vivencias y también estoy metido en una organización, como dije, Conexión 2H, que es un evento que se hace cada un año, que se trata de meter los cuatro elementos del hip hop, que casi siempre lo hacemos en primavera, verano, con mi hermano y otros amigos de la ciudad de La Boca, Vierna y Carmen del Patagón. Hola, mi nombre es Bárbara Tarantino y estoy frente al proyecto de Prisma Disturía de Autor. Es una disquería que difunde y promueve sellos y artistas independientes de la escena local y de todo el país. En el marco de la disquería trato de hacer producciones para visibilizar el trabajo de los artistas independientes. Mi nombre es Ana Ibáñez, pertenezco a Mujeres Organizadas de Viedma y de Patagones. Actualmente estamos ante las diferentes problemáticas tratando de atender no solo a cuestiones estructurales como la violencia machista, la revictimización también que hacen las instituciones que se tienen que encargar con la legalización y la despenalización del aborto. También estamos en el pedido de justicia por Silvia Vázquez Colque organizándonos para viajar hacia el 33 Encuentro Plurinacional de Mujeres Cis, Trans y Lesbianas que se va a realizar este año en Trelew. Está abierto a todas las mujeres y incidencias que se quieran acercar. ¡Gracias!